¡Hola! ¿Qué onda microondas? ¿Cómo están? Espero que super, super, super bien. El día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo la revisión de este producto, que es el Nivea Men Aftershave Balsamop, después de el afeitado, después de afeitarse de hombres. Y bueno, yo hace un tiempo atrás les publiqué una foto en Instagram cuando compré recién este producto y les pregunté si querían una revisión de él. Y muchos, muchos comentarios me dijeron que sí querían la revisión, así que aquí está. Espero que les guste y vamos a comenzar. Primero que todo, quiero darle mucha, mucha fuerza, mucho amor y cariño de mi parte a las personas que fueron muy afectadas por el terremoto de Chile. Les mando todo mi apoyo, todo mi cariño para todas esas personas que fueron afectadas tanto con alguna pérdida de algún ser querido o como también pérdidas materiales. Les mando pero mucha, mucha fuerza. Dicho eso, voy a comenzar con el video, con la revisión. Como les contaba, la revisión en esta oportunidad de este producto, que es un Aftershave de Nivea. Aquí dice que es en el formato Sensitive, que es para pieles sensibles. Y esto tiene 0% de alcohol. Tiene en contenido 100ml y es lo que dice acá, que no tiene alcohol etílico. Ayuda a prevenir irritaciones en la piel y mejora la condición de la piel con el tiempo. Esto yo lo compré porque se lo veía mucho a una youtuber, que es la Niki Tutorials, que si no la conocen, por aquí les voy a dejar la etiqueta a su canal para que la puedan ver. Ella es maravillosa. En un video anterior de preguntas y respuestas, me preguntaron cuáles eran mis youtubers favoritas y dentro de ellas estaba la Niki. En su canal pueden encontrar productos tanto... Bueno, la mayoría en realidad es de alta gama. Por lo tanto, es una niña y ha probado varios primers en su vida. Y ella prefería utilizar este producto como primer o mejor dicho, como un producto que le ayuda a darle más duración al maquillaje de rostro. Ya tanto la base, el polvo, todo lo que se aplique en el rostro. Esto se supone que ayudaba a que durara todo el día. Me tenté mucho en probarlo. De hecho, yo lo compré con el objetivo de hacer que durara más el maquillaje de mi nariz. Porque yo soy de esas personas que sufren de nariz sin base. Ya que durante el día no tengo más base en la nariz. Cuando me la aplico, desaparecen y... Siempre me estoy sonando cuando me siento con cosas. Transpiro también por la nariz. Entonces se me va todo el maquillaje de la nariz. Y siempre tengo la base como de aquí para acá. Y la parte de la nariz y la boca siempre se desaparecen. Entonces, como ya decía, que este producto evidentemente no ayuda a disminuir poros ni nada de eso. Sí ayudaba a que el maquillaje durara mucho más tiempo. Y yo me tenté por esa razón. O sea, quería un producto para que me ayudara a adherir la base a mi nariz. Para que no se desvaneciera durante el día ni nada de eso. Así que ese es mi fin y mi objetivo el día de hoy. Darle la prueba a este producto para ver si realmente hace que el maquillaje dure. O por lo menos, qué es lo que queda de resultado después del día. Este producto yo lo busqué tanto en farmacias. No, sí, lo busqué por harta farmacia. Me parece que por la Cruz Verde, la Farmacia Ahumada, la Salcobran. Y no, no lo encontré. Yo lo encontré un día que iba, que fue a la feria con mi hermana. La acompañé. Y en un puesto de estos de la feria que venden como champú, crema, pasta de dientes, de todo. Tenían este producto ahí acomodado. Y yo dije, lo quiero. Y le pregunté al caballero cuánto costaba y tenía un valor de 3 mil y fracción. Lo que cerrándolo bien sería como 4 mil pesos. Así que, nada, pues lo compré. Le encontré que igual no es lo más económico. Yo creo que hay para el mer más económico como el de Essence. Pero yo realmente lo quería probar, por lo tanto lo compré. A todo esto, hay otra youtuber también que tiene una revisión de este producto. La youtuber es La Pia... Algo así. No me acuerdo bien, pero por acá les voy a dejar la etiqueta al canal de La Pia. O al video, mejor dicho, para que pasen a ver el video. Ya que, a diferencia de mi revisión, ella la hizo en base a su tipo de piel. Que ella tiene un tipo de piel, me parece que, mixa a grasa. Y, bueno, si tú tienes una piel mixa a grasa y quieres saber qué tal le fue este producto, te invito entonces a visitar su video por acá. Para que sepas más o menos cómo le funcionó y sus opiniones. Yo en este caso tengo una piel normal, más que nada la tengo normal en verano. Pero lo que hay en invierno la tengo, pero extremadamente seca. Por lo tanto, estoy haciendo la revisión en mi piel, que es una piel seca. Son dos tipos de videos distintos, porque son dos pieles distintas. Por lo tanto, le estoy dando la opción también para que vean el video de La Pia. Para que conozcan más o menos su opinión en pieles grasas. Y aquí está la mía, con opiniones de piel seca. Eso es todo lo que les tengo que decir acerca de este producto. Así que ahora las dejo con la aplicación. Tengo que hacer primero una advertencia antes de pasarla al video. Yo lo apliqué como a las 2 de la tarde, me parece. Porque no les comenté mientras estaba aplicándomelo a qué hora lo estaba aplicando, como para que supieran más o menos el lapso de tiempo que llevo con el producto en el rostro. Ya, para que sepan, ahora sí las dejo con el video. Mi rostro ya está limpio. Voy entonces a proceder a aplicar el producto. Voy a aplicar este poquito. Oye, es súper líquido. Tiene olor evidente a hombre. Muy evidente. Y eso es como líquido. Demasiado líquido. También lo voy a aplicar bajo las ojeras. Para que le dé mayor duración también al corrector, aprovechando. Una nariz. Y acá abajo, en el cuello. Deja como el aspecto súper, si se dan cuenta, es como pegajoso. Ya está listo entonces el producto en el rostro. Y voy a proceder a aplicar mi base de maquillaje. En este caso es esta de L'Oreal, la que siempre utilizo. Es la infalible 24 horas. En el tono 140 Golden Beige. Y voy a aplicar un PAM, que es lo que aplico por lo general. Y como brocha voy a estar utilizando esta que es de Essence. De una colección hace de tiempo atrás. Así que voy a aplicar puntitos en todo mi rostro. Ok, creo que me faltó base. Me voy a aplicar un poquito más. Y ahora sí. Ahora sí la base está bien. En una buena medida. Y voy a comenzar entonces a difuminar todo este producto con la brocha. Corre súper bien la base con esto. Mejor que sin este producto. Por otro lado también puedo notar que hidrata súper bien la piel. La dejo como hidratada. No sé. Es como raro. No les podría decir si esto tapa los poros o algo así. O te deja la piel más lisa porque yo no tengo los poros abiertos. Entonces no tengo como comprobar que sí lo hace o algo así. Pero esto se supone que tiene ese uso de larga duración. Ya no es un primer ni nada de eso. Es como para darle más duración a la base de maquillaje. Apliqué entonces la base. Ya está lista. Listo. Y ahora lo que voy a hacer y lo que siempre, lo que recientemente me gusta hacer mucho es aplicar un poco de esto que es una base iluminadora de Essence de la nueva colección. La aplico en los puntos altos de mi rostro y además un poco en las ojeras o en el contorno de ojos para darle un aspecto más luminoso y jugosito. Lo pongo a toquecitos para que no se arrastre la base de maquillaje o algo así. Para que no haya ningún problema. Por eso el toquecito es más recomendado. Ya que arrastrar el producto así. Porque como les digo puede mover la base y no queremos que haya ningún inconveniente. Así que ya. Está aplicado a toquecitos. No hubo ningún inconveniente. La base está bien adherida. Por lo tanto, bien. Bien, bien, bien. Voy a hacer el contorno y para eso utilizo esta paleta que es una réplica de Urban Decay de correctores. Estas las vendo yo a 6 mil pesos. Es en mi Instagram por si les interesa. Y bueno, voy a aplicar entonces ese color cafecito de acá. También aplico un poco aquí. En la papada y en la mandíbula. Y ya después comienzo a difuminar. Y ahora voy a aplicar un poco de corrector en mis ojeras. Voy a estar utilizando de esta misma paleta. Entre ese tono de aquí y el amarillo. Se aplica primero el tono como más de mi tono de piel. Lo voy a difuminar súper bien. Estos correctores los prefiero aplicar sí con los dedos que con brochas. Lo que es la parte de las ojeras porque si no quedan como muy falsos. Y además tienen buena cobertura. Por eso prefiero hacerlo con los dedos. Porque se difuminan mejor y quedan más naturales. Y eso en realidad lo hago con todos los correctores que tengo. Ay, como si tuviera muchos. Ahora lo aplico un poco aquí entre medio de las cejas. Y ahora vamos al amarillo. Lo aplico solamente un poquito porque más que nada para iluminar. Así que aplico bien poquito. Entonces está listo el corrector. Siempre me aseguro de que quede como bien difuminado para que no haya empliegues. Y comienzo a aplicar entonces el polvo. Ah, el polvo que utilizo es este de Rimmel London. Es el Stay Matte pero yo no tiene nada de Stay Matte porque se le borraron todas las letras. Así que está viejito. Y ahora con una brocha más grandecita voy a aplicar todo lo que es polvo en el rostro. Y voy a sellar el bronce, o sea el contorno. Mi nariz. Ya está aplicado entonces el polvo en todo el rostro de manera contundente. Y ahora lo que hago es con una brocha así tipo abanico difumino todo esto. Así como... Sacudiendo el exceso. Sobre todo el de abajo de los ojos porque siempre aplico harto polvo acá para que quede bien atercio y pelado. Y para que no se vayan a hacer pliegues durante el día, no sé. Me preocupo mucho de eso. Hasta aquí entonces sería la aplicación como de los productos más cercanos a lo que es el After Shave. Y por lo que veo no tengo ninguna falla en ningún sentido. Está todo en buen estado. No sé, ya sabes, está todo... Ok, no veo que se haya corrido nada. No se han hecho pliegues. No hay nada de nada. Lo que sí puedo ver es que la piel se ve como más radiante, más luminosa. Y ahí no es por la base y por el iluminador ni por nada de eso porque acá se ve luminosa igual. La frente igual. Tiene como ese aspecto como jugoso. Bueno, como les digo, le da como ese aspecto más radiante. Yo creo que es por la hidratación que deja. Porque igual hidratar toda la piel la deja como súper suave. Hasta aquí voy a dejar entonces. Voy a terminar mi rostro entonces y continuamos con el video. Ya volví, terminé mi maquillaje. Como pueden ver, ya está todo ok acá. Ya apliqué todo. De hecho ya seguí en mi maquillaje. Está todo pero ok. Y no se ha corrido nada. No he tenido ningún problema todavía porque está recién aplicada. Por lo tanto voy a dejar el video hasta acá. Y durante unas horas más voy a hacer como una actualización de cómo va mi rostro. Si es que se ha corrido, si es que había algún problema, etc. Así es que, bueno, vuelvo en unas horas más. Esta sería entonces la actualización después de todo el día. Son exactamente las 11 con 11 minutos. Las 11 con 11 minutos. Y el maquillaje está, a ver... Ya, aquí cerca de la nariz se salió un poco. Y me duró a arte igual. Aquí en esta parte de aquí de la nariz se salió todo. Pero por lo menos a la parte de aquí arriba. Está con base todavía. Acá al lado de la boca se me sale porque siempre me estoy lavando los dientes. Entonces la base siempre nunca me duró ahí. Pero por lo general bien. O sea, la parte de las ojeras no se me hizo ni un pliegue. Ni un pliegue junto... O sea, gracias al after shape. Porque por lo general se me pliega ahí. ¿Ya? Igual apliqué los correctores que son chinitos. Por lo general utilizo el de Rimmel London. Pero con el after shape puedo utilizar los chinitos. Y no se pliegan. Para nada. Así. No. Voy a hacer un zoom entonces para que puedan apreciar mejor los detalles. No me miren, no me miren los bigotes. Ahí se salió un poco. Y aquí también. Aquí la nariz, la pura parte de acá. Y aquí arriba sigue con base. La parte del contorno de ojo está pero perfecto. Y yo me lo creo porque siempre se me pliega. Una niña solo pliegue. Yo utilicé correctores que igual son medios chafas para el contorno de ojo. Porque para el contorno, o sea, para el contorno, contorno, son súper buenos. Pero para lo que es la ojera se pliegan eso. Como son medios cremosos y pastosos y tienen como harta cobertura. Por lo general se pliegan y ya no pasó nada. Es como un perfecto primer para el corrector. Encuentro yo. Hidrata súper bien, no se ve seco, no se ve para nada asqueroso. Estoy como sorprendida por esto. Más que por lo que yo quería que era la nariz. Si se dan cuenta está igual. O sea, le falta acá. Todo lo que es esta parte le falta. Y aquí. Que se vean como los costados. Pero de aquí hacia arriba está todo impeque. Así se lo pueden apreciar. Y bueno, lo de los labios. Ay, por ahí salió un poco. Por aquí puede ser. Pero lo demás está uniforme. También tengo un base. Ahí está el iluminador. Contorno, todo. Todo ok. Encuentro yo. ¿Qué más les puedo mostrar? A ver. Que el contorno está bien. Iluminador, todo está aquí, aquí. A ver la frente. Si pueden apreciar está como brillosita. O sea, no, está como la dije al principio y en mate. Igual salieron brillos durante el día. Pero casi nada comparado a la base sola igual. Porque por lo general con la base sola se me ve brillo, brillo. A full brillo así. Horrible. Como si estuviera la frente mojada. Así de feo. Pero ahora está como decente. Porque solita la base sacaba harto brillo. Creo que lo voy a seguir comprando. Bueno, eso como conclusión. Me gustó. En lo personal me gustó. Tengo piel normal seca. Pero en estos momentos está como igual está normal. Ya por lo general está más seca. Y me gustó harto el producto como prebase de maquillaje. Por la duración. Porque si deja un efecto bien como saludable a la piel cuando uno se lo aplica. Deja bien hidratado, bien bonito. Pero hace también que dure harto la base. Si bien me sacó uno que otro brillito en la frente. Muy mínimo comparado a la base sola. Porque la base sola. Les juro que se me ve brillante brillante la cara. Y por lo general tengo que estar con un confort ahí en el baño para sacar los brillos. Y hoy día no lo hice porque no quise tocar nada. Porque como estamos en la revisión. Pero me sorprendió que me saliera menos brillo. Hay que seguir probándola. Voy a seguir probándola ahora. En los días más calurosos de verano. Que es donde se me complica más el tema de la base de la nariz. Porque se me sale. Pero por lo menos hoy día. Que igual estuvo soleado. Anduvo súper bien. Me gustó harto. Fue recomendado como prebase de corrector. Porque la verdad es que no se pliega nada. Por lo general se me pliega en esos correctores. No lo ocupo día a día. De hecho ocupo el de Rimmel London. Y ese sí se pliega. Pero se pliega menos. Y es como de mejor calidad. Se supone que el de los chinos que tengo. Y día apliqué los chinos. Y quedan pero súper bien. Estoy pero fascinada con esta parte de acá. No sé. No hay pliegue. Ese corrector nunca lo ocupo. Genial. Le voy a dar uso ahora. Y eso. Esa sería entonces la revisión. Del producto Aftershave de Nivea. Díganme ustedes en los comentarios. Si que tienen este producto. Si lo han probado. O si es que le interesaría probarlo. La verdad es que a mí por lo menos me gustó. Pero eso. Así que las recomendaciones de que. Por lo menos en pieles secas. La mía funcionó bien. Ya las pieles grasas. Ahí tienen que ver el video de la piel. Así que. Bueno. Finalizo entonces este video. Espero que les haya gustado. Que se hayan informado un poquito más. No olvides regalarle un like a este video. Si te gustó. Y suscribirte acá abajo. Para que no te pierdas los próximos videos en el canal. No olvides que tengo redes sociales. En todas soy Fer Channel. Acá abajo van a estar también. Por si acaso. Quieren pasar a revisarlas. Y eso. No tengo nada más que decirles. Además de que los quiero mucho. 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 Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Les mando muchos besitos con harto labial. Bye. Ayuda a prevenir irritaciones. No puedo hablar. Porque. Yo soy de esas personas que sufren. Con la base sin nariz. No. La base sin nariz. Eso es todo lo que les tengo que decir. Acerca de este proyuc... A este proyuc... Está temblando. Está temblando. Ay. Es muy bien en mi video. Ya pasó ya. Ya. Continuemos. Qué relajada yo. Cuando estaba... Cuando pasó el terremoto. Real, real. Así derría el terremoto. Estaba en la casa de la Consu. Y yo estaba histérica. Porque estaba en casa ajena. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.